hola amigos hoy día quedamos aquí vamos a ver el tema de composición bueno la composición es este ordenar los elementos dentro de un espacio en este caso el espacio que vamos a usar es el formato o el espacio donde hemos preparado para ordenar los elementos que van a integrar la imagen les he traído unos ejemplos de unas imágenes para ver de manera gráfica cómo podemos identificar estos elementos hoy está este orden que vamos a aprender a identificar en cierta forma la composición nos permite ubicar los elementos de tal manera para poder lograr una correcta lectura de la imagen ahora esta lectura se da en base al parámetro al orden que queremos este nosotros plantear para que logremos lo que sería la jerarquía la jerarquía vendría a ser el orden que vamos a dar a cada elemento que vamos a dar un peso visual partiendo desde un elemento principal hacia la lectura ordenada hacia elementos secundarios siempre se define por un elemento bueno principal es el que va a tener la el punto focal para poder empezar nuestra nuestra lectura en este caso estoy poniendo les estoy poniendo esta primera imagen donde vemos acá el logo de nike en cierta en cierta ubicación de acá es donde vamos a tomar el primer parámetro ubicación la ubicación del elemento visual está en la parte superior izquierda de la imagen nosotros sabemos por convención que la lectura en occidente parte desde la parte superior hacia bueno desde la izquierda hacia de la derecha y de arriba hacia abajo entonces partimos desde en este caso la imagen se ha planteado de esta manera para leer primero la marca y luego viene el recorrido de los demás elementos esto con respecto al tema de ubicación acá también les traigo otra imagen la imagen número 2 muestro acá donde vemos lo siguiente el tema va por el peso que le damos al elemento si se dan cuenta acá tenemos una imagen que nos jala más la la lectura visual por el tema de de tamaño de tamaño y qué tanto esto ubica o qué porcentaje de espacio se dispone para colocar este elemento luego ya ven bueno bueno lo siguiente es el tema de la segunda lectura también tenemos un elemento donde podemos iniciar la lectura pero basado en esta imagen no ahora fuera de lo que de lo que pueda significar y terminando por el mensaje de la misma tenemos acá acá podemos ver el mensaje de la imagen este es el recorrido visual en cambio ahora partiendo de la imagen 3 el análisis de esta imagen 3 que es una lectura mucho más básica en los elementos como están dispuestos en este caso tenemos tenemos la imagen y tenemos el texto lo que vendría a ser la tipografía y en el orden es un orden bien básico partiendo desde la parte superior hacia la inferior y también por ubicación y porcentaje porcentaje de peso visual en cuanto al elemento que vendría a ser en este caso la imagen en la siguiente imagen podemos ver lo siguiente vamos a ver acá el análisis ya va por una especie de como les dije en un principio lograr un recorrido visual acá tenemos en esta parte en la parte superior bueno estamos tomando en este caso elementos en cuanto a tamaño de imagen ubicación y otro detalle más también tiene que ver con el color que esto va a ser tratado específicamente el tema de color en otro vídeo en el siguiente vídeo volviendo a este análisis el tema de el tema de los ojos que vemos acá la ubicación y el tamaño que ubica que perdón que que utiliza dentro de nuestra composición nos jala hacia la primera lectura y nos direcciona hacia estos lentes que si se dan cuenta tiene cierto peso visual por el color pero no jala tanto como la parte superior porque se está basando en el porcentaje de tamaño en cuanto a la posición y a la vez el recorrido nos lleva hacia el cierre de la lectura de la imagen por los detalles escritos es un recorrido visual bien básico pero direccionado eso es lo importante del tema de composición direccionar la lectura direccionar y poder lograr mejor el mensaje y también lo interesante de esto es que la imagen que en cierta forma es plana nos se nos vuelva dinámica si es que nosotros aprendemos al leer las imágenes podemos darnos cuenta que las imágenes no son planas son dinámicas también poseen cierto nivel de profundidad que se puede dar acá no tenemos tanto color acá tenemos un punto que es marcado en color que se suele sentir como si estuviera hacia adelante aparte también por el aparte también por el contenedor que vemos en el texto que vendría a ser una especie de CD pero este está por detrás de los lentes entonces no se ve plana la imagen podemos incluso ver que está compuesta por por planas entonces este gráficamente tenemos que utilizar estos elementos o estos recursos para lograr una mejor composición y bueno pasando a la siguiente imagen la número 5 acá les voy a mostrar la número 5 tenemos el tema de composición en cuanto al tamaño del elemento en este caso la imagen o sea la imagen es la que destaca por tamaño y por ubicación tamaño se lleva el mayor porcentaje del espacio de la composición y aparte por la ubicación en cuanto al inicio de la lectura mezclar elementos o mezclar recursos para lograr una correcta lectura es muy válido y lo que se considera yo lo considero utilizar o manejar estos elementos de forma inteligente porque la idea es direccionar direccionar la lectura y al final podemos leer el texto bueno y para que realizamos todo esto pues para poder definir que a que elemento le podemos dar mayor peso en este caso en esta imagen acá podemos darnos cuenta que el peso visual está puesto en la imagen que es lo que vamos a ordenar básicamente en una composición vamos a ordenar o en este caso el análisis lo estamos haciendo en base al orden de dos elementos que vendría a ser texto manejado de forma lo que se conoce por tipografía y también tenemos el manejo de lo que es la imagen son los dos elementos que se suelen ordenar dentro de una composición o una imagen que tenga mensaje o contenido que esté mejor dicho diseñado en este caso la jerarquía nos está direccionando hacia el peso visual centrado en nuestra imagen que es la propuesta del diseñador centrarse en ese elemento o también puede darse de la siguiente manera como para ya terminar este análisis en cuanto a jerarquía y composición en este caso el peso visual recae en el texto igual podemos observar que hay elementos en este caso la imagen pero el peso visual destaca sobre el texto puntos más para analizar en cuanto a imágenes color y estructura para la diagramación algo que vamos a tocar en las siguientes lecciones en los siguientes videos bueno esto ha sido un análisis básico por ahora y queda pendiente los siguientes puntos color estructura y vamos a entrar también un poquito más a definir con respecto a cuando ya tenemos definido y claro todos estos elementos de qué manera se aplica la jerarquía espero les haya gustado el video y nos vemos en otra oportunidad gracias amigos gracias a